Con el objetivo de detonar la actividad económica en la villa de Saachila, se cambió la sede del tradicional mercado de animales, mejor conocido como el Baratillo de Saachila. Anteriormente se instalaba en el barrio La Soledad de este municipio, ahora se encuentra ubicado a un costado de la carretera federal 175. Jorge Aquino Martínez, encargado del Baratillo de Saachila, indicó que el cambio de sede fue benéfico, debido a que se cuenta con más espacio para quienes acuden a vender o comprar ganado. Explicó que en este lugar no solo se dan cita a habitantes de la villa de Saachila, sino también en comunidades vecinas de los valles centrales. Tenemos el apoyo de la presidenta municipal para que sigamos continuando en este predio. De los puestos tenemos 18 personas que integramos el grupo de los vendedores, entonces sí, le digo a todas las personas que deseen y vengan hacia el Baratillo van a encontrar de todo, acá, y más que nada el espacio, porque hay mucho espacio para, pueden traer su vehículo y todo, y hay seguridad, la seguridad vial, seguridad por parte del municipio también, entonces es un lugar muy seguro. Cabe destacar que quienes acuden a realizar la venta de sus animales de ganado al Baratillo de Saachila, no pagan por el espacio donde ofertan sus animales. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.